Muchas bendiciones amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Virgo para las damas en abril mujeres 2018 presado por los cielos, certificado por la reina de basto a revés dos de copa y esto es un cuatro de oro así que serán los cielos los que se expresarán para usted y con mucho respeto, dichas tres cartas llegarán para certificarle la información, pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos solo en casa cuatro para las damas, la luz de tu mano emergerá para sembrar obra de bien en tu entorno mercurio en aries, conocer nuevos amigos y orientar aquellos que puedes ayudar para mostrar el brillo de tu corazón sol conjunción urano, sentir tu fuerza de mujer, cumplir con las actividades del hogar y darte un gusto personal ahora sí Virgo abril mujeres 2018 ahora apoyados directamente por los cielos vamos a prepararnos para recibir la visión profética para Virgo las damas Virgo mujeres abril 2018 se dice que así como aquella dama que es tocada por un hombre oscuro pero esta dama tiene es un hombre que está verdaderamente oscurecido pero esta dama tiene brillo de luz en sus manos y tiene brillo de luz de comprensión en su mente así que esta dama será capaz de comprender a esta persona así que esta dama será capaz de entender por qué esta persona está sumergida en el abismo así que esta dama estará en capacidad de comprender por qué esta persona está sumergida en el alcoholismo así que gracias al brillo de luz de esta dama esta dama es capaz de comprender por qué esta persona está sumida en la negligencia personal y en medio de todo eso a comprensión que está irradiando en su mente esta dama extiende sus dos manos encendidas en luz esta dama muestra como los círculos, los embrollos, los rollos, los problemas se pueden disolver y se pueden resolver con luz esta dama muestra el sendero aun cuando este hombre no quiere andar por el sendero esta dama muestra el sendero esta dama siente sus alas para volar pero no decide volar porque prefiere esta dama estar en tierra es una dama muy comprometida esta dama prefiere enfrentar los problemas los embrollos que se presentan y caminar con su luz en medio de los rollos y me imagínense ustedes se está hablando no hay duda de una dama de fuerza y es que la visión profética introductoria de los cielos está hablando para usted de una dama que aun cuando teniendo alas las alas están aquí arriba las puede ver en pantalla la visión profética de los cielos está certificada de forma escrita y gráfica con mucho respeto para usted las alas están aquí arriba representadas y de alguna manera se está hablando de un hombre de una dama que enfrenta a un hombre oscurecido que es este que está ahí bastante en medio de toda esa luz azul representado por ese hombre ahora bien es una dama de obra de luz que trae obra de luz de cual dama estaban hablando de la dama de la reina de basto que tiene obra de luz que está representada por la carta del 4 de oro bendecidas sean todas las mujeres en el mundo bendecidas sean porque desde pequeños nos enseñan muchas cosas que con el pasar del tiempo vamos desarrollando y nos hacemos expertos y especialistas pero más allá de la visión introductoria de los cielos es importante es relevante profundizar en el mensaje vinculado con la carta de la reina de basto la cual está al revés el día de hoy la carta de la reina de basto al revés está vinculada con un mensaje profético de los cielos se dice que así como aquella dama que camina en medio de la lluvia esta dama tiene su paraguas y esta dama al caminar en medio de la lluvia pasa por una calle está caminando por la acera y llega un carro con malas intenciones quizás intenta mojarla pasando fuertemente para que un charco la moje pero el charco no la puede mojar el charco de agua no la puede tocar fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer en su relación de pareja podrá observar algo de desinterés en su relación de pareja podrá observar a su pareja algo enrollado así usted también como mujer podrá observar violencia en el entorno podrá observar la violencia en la internet podrá observar las noticias violentas que hacen referencia a armas a robo a destrucción pero también usted como mujer estará muy interesada por todo lo que tenga que ver con el espacio con las estrellas porque aun cuando como mujer usted está muy centrada en intentar de alguna manera resolver los problemas que la rodean su pensamiento es verdaderamente elevado muchos me estarán preguntando Enrique porque la carta de la reina de bastos está al revés la carta hoy de la reina de bastos está al revés porque está haciendo referencia a que pasan pasarán por al lado de usted los torbellinos los tornados personas que de repente quieren investigarla personas que de repente quieren conocerla para ver cómo se apropian algo de usted cómo de alguna manera pueden sacarle provecho a usted como mujer cómo pueden sacarle provecho de su hogar pero usted sabrá reconocerlo y orientarlo mira si te comprendo de repente le tocan la puerta ahorita estoy ocupada no que le vengo a vender esto si ahorita estoy ocupada quizás más adelante quizás déjame tu número para poder llamarte ahora bien está apareciendo la carta del 2 de copa y es que la reina de basto está viendo a la carta del 2 de copa vamos a profundizar en el mensaje vinculado con la carta del 2 de copa se dice que así como aquella dama que está fumando en medio un cigarrillo en un lugar nocturno en una especie de restaurante muy jovial y se presenta una oportunidad digamos de relacionarse con alguien que también se le presenta de manera muy jovial y este alguien también tiene intenciones de bailar con ella y ella como que decide dar un paso más esta dama como que decide seguir adelante y probar para ver que le trae la suerte en el amor fin de la visión profética para su vida así usted también como mujer podrá salir a algún lugar nocturno podrá salir a una fiesta podrá salir a un restaurante y encontrar que hay alguien que viene con una iniciativa de amor hacia usted y encontrará que hay alguien que viene a digamos a traerle algo encontrará que hay alguien que de repente quizás le invita a bailar encontrará alguien que de repente le trae un gesto de amor una carta de amor una rosa o simplemente podrá recibir la llamada a una persona que le dice que piensa en usted una persona que le dice que ha estado pensando en usted o que ha estado pensando en un momento que vivieron juntos o que está pensando o planificar un viaje con usted la visión profética de los cielos evidentemente está certificada de forma gráfica y escrita por la carta del 2 de copa cuando se hace referencia a la jovialidad de una dama que comparte que puede salir a comer una pizza que puede salir a comer con una persona y salir a bailar la jovialidad de esa dama está representada en estos dos que digamos están bañados están impregnados por unas alas de mucha intensidad unas alas de color rojo que hablan de celebraciones combinadas con el amor ok así que de alguna manera muy prolífero muy prolífero una carta muy prolífera la carta del 2 de copa también hace referencia a una mujer que es capaz de resolver y ayudar a otro de repente alguien se le daña el vehículo y esta dama tiene la capacidad porque tiene el teléfono de un buen mecánico a alguien se le va mal en su empresa y esta dama tiene la comunicación con un buen asesor y entonces conecta 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 la energía para que las cosas le funcionen para que las cosas le marchen bien a otras personas y es que es una dama que está muy marcada por las alas del 2 de copa que ve en pantalla ahora bien ahora bien está apareciendo la carta del 4 de oro vamos a profundizar hoy más que nunca en la carta del 4 de oro la carta hoy del 4 de oro hace referencia a que así como aquella dama es una visión profética de los cielos así como aquella dama que está en una bañera se está tomando un refresco y piensa en todas las cosas buenas de la vida pero también comprende que hay cosas que no marchan bien actualmente que de repente no tiene la pareja que ella desea no tiene la pareja que está a la altura de sus sueños no tiene la pareja que está a la altura de sus expectativas fin de la visión profética de los cielos así usted también como mujer podrá dedicarse un buen momento de relax usted como mujer podrá dedicarse un buen momento de esparcimiento así que salir con amigas y compartir en el cine así que salir a jugar sonreír salir a bailar reflexionar sobre todo cómo está marchando su vida y cómo debería ser su vida ver las incongruencias de qué es lo que usted anhela y qué es lo que está ocurriendo en realidad en su vida se dice que de alguna manera es un tiempo muy bueno para la costura para arreglar la lencería en el hogar es un tiempo muy bueno para las finanzas el 4 de oro hace referencia a todo lo que tenga que ver con el ahorro usted como mujer estará muy preocupada por todo lo vinculado con ahorrar usted como mujer estará muy preocupada por la buena alimentación de su familia usted como mujer podrá adquirir una tarjeta de crédito podrá ampliar sus finanzas hacia lo que es el ámbito del bitcoin del dogecoin del litecoin del ethereum usted como mujer sabrá decirle que no a las proposiciones engañosas a aquellos que vengan con falsos carteles falsos anuncios a promoterle grandes cosas pero usted sabe por la apariencia de ellos sabe reconocerlos y sabe que lo que hay es totalmente basura y es totalmente incongruente lo que dicen con los hechos ok y usted creerá firmemente en que los hechos deben de coincidir con las palabras si una persona le habla de riqueza debe con su presencia mostrar por lo menos cierto agrado debe mostrar cierta holgura ok la visión profética de los cielos está certificado por el 4 de oro cuando se hace referencia a su capacidad en el hogar su capacidad ahorrativa también el 4 de oro puede estar haciendo referencia a las 4 columnas de un banco ok y el toque mágico de mujer que hace que todo eso florezca ese toque mágico de mujer está representado por esos pétalos de rosa que está observando en pantalla bien fin del horóscopo vamos ahora amigas amigos nada más y nada menos que con el mensaje la más grande el mensaje la más sublime el mensaje la más celestial el mensaje la madre celestial hoy más que nunca llega la madre celestial a invitarnos a disfrutar lo mejor de la vida dice que pueden haber tiempos difíciles dice la madre celestial que pueden haber tiempos de esfuerzo pero cuando llegan los tiempos de alegría hay que saberlos disfrutar eso sí nos recuerda la madre celestial tenemos que mantener siempre presente la oración la meditación para que todos esos tiempos bonitos que lleguen a nuestras vidas de alguna manera permanezcan en luz sean impregnados por la luz de la oración y la meditación porque ¿qué pasa? miren la siguiente enseñanza que da la madre celestial si usted le está yendo bien si usted puede comer si usted puede alimentarse si usted puede viajar toda esa energía necesita ser sostenida por algo y que la sostiene su luz y su oración la luz que usted tiene a través de la meditación y la luz que usted irradia a través de la oración si usted se olvida de la meditación y la oración ¿qué va a sostener cómo se va a sostener toda esa energía de viajes de alimentos de comidas de diversión de distracción de alegría ¿cómo se sostiene? entonces la la madre celestial nos habla de sostener el impulso con oración y meditación ¿qué le parece? dice la madre celestial hoy más que nunca que también también es importante tenderle la mano amiga a terceras personas dice la madre celestial que cuando usted le tiende la mano amiga a otra persona esa mano amiga de alguna manera se ilumina como luz en su mano y hace que su cerebro brille como estrella cuando su cerebro brilla como estrella brilla su corazón y al brillar su corazón hay mayor impulso en su vida ¿qué le parece? recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos